El agua potable limpia y segura es algo a lo que todos deberían tener acceso. ¿Sabía que el 30% de la gente de Idaho tiene pozo privado de agua como su fuente primaria de agua potable? Y debido a pruebas inadecuadas, muchos podrían estar expuestos a contaminantes del subsuelo en el agua que pueden presentar riesgos de salud. El Programa de Salud Ambiental de Idaho está aquí para guiarlo a través del sencillo proceso de recolección de muestras de agua para poder tomar decisiones informadas acerca del consumo de agua potable o de un tratamiento si es necesario. Este video se enfoca en las pruebas de agua del subsuelo de pozos privados, el proceso de pruebas para un hogar con un sistema de agua municipal, que es el mismo, y los contaminantes a considerar también son los mismos. Antes de hacer muestras adicionales en un sistema municipal, usted debe contactar al proveedor de agua. Primero, usted debe saber que los dueños de pozos privados son responsables por la seguridad de su agua. A pesar de que su agua podría parecer segura, los niveles dañinos de contaminantes ocurren en concentraciones tan bajas que a menudo no pueden ser probados, vistos u olidos. Esto significa que las pruebas y mantenimiento regulares son esenciales para proteger la salud de su familia. En este video, cubriremos la importancia de hacer pruebas de su agua, cómo recolectar una muestra de agua y los siguientes pasos una vez conocidos los resultados. Además de programar pruebas de agua regularmente, si su agua cambia de olor, sabor y textura, o se ve diferente, usted debería de hacer pruebas a su agua y programar una inspección. Hay una variedad de contaminantes, tanto naturales como causados por el ser humano, que se encuentran en el agua del subsuelo de Idaho. Dependiendo del contaminante y la concentración, podría haber efectos en salud a corto y largo plazo. Hacer pruebas a su agua potable es la única forma de saber qué hay en su agua. Una vez que sabe lo que hay en su agua, usted puede seguir pasos para conocer qué es lo que está causando la contaminación y determinar las mejores opciones de tratamiento y mantenimiento. Los contaminantes claves que todo dueño de pozo debe buscar son nitratos y la cantidad total de bacteria coliforme. Las pruebas frecuentes de contaminantes son importantes ya que un cambio podría indicar que hay un problema en el pozo, una nueva fuente de contaminación o un cambio en la contaminación. Se recomienda que haga pruebas de nitratos y de bacteria coliforme en su pozo cada año y más seguido si sospecha que hay un problema. También debe hacer pruebas a su agua cada vez que hay mantenimiento en su pozo, si hay inundaciones significativas o en caso de una fuerte tormenta. Se recomienda que haga pruebas adicionales de contaminantes tales como, pero no limitados a, arsénico, fluoruro, selenio, uranio y manganeso cada 3 a 5 años. Un nivel óptimo de fluoruro de 0.7 miligramos por litro a 1.0 miligramos por litro en el agua potable puede prevenir caries y deterioro dental. El fluoruro en exceso de 4.0 miligramos por litro puede ser peligroso. Para más información sobre estos contaminantes, por favor visite el sitio web del Programa de Salud Ambiental de Idaho. También le recomendamos que haga pruebas de plomo y cobre. Por favor vea nuestro video sobre el plomo y el cobre para aprender más. Ahora cambiaremos de rumbo y hablaremos de los pasos de muestreo. Paso 1. Contacte su laboratorio analítico local para pedir botellas de muestreo e instrucciones. Puede encontrar una lista y un mapa de laboratorios en la página web del Programa de Salud Ambiental de Idaho. Cuando contacte con el laboratorio, déjeles saber qué tipo de pruebas va a hacer. El laboratorio le guiará a través del costo, cómo obtener las botellas de muestra y las instrucciones sobre cómo recolectar y enviar su muestra. Una vez que tenga las botellas de muestra, asegúrese de recolectar y enviar la muestra de agua utilizando las instrucciones del laboratorio. Ponga atención a las instrucciones cuando recolecte las muestras y si necesitan guardarse con hielo o estar refrigeradas antes de enviarlas al laboratorio. Si está enviando sus muestras al laboratorio, pregunte en la oficina postal cuándo será enviado el correo. Esto tendrá un papel crucial en cuanto a asegurarse que su muestra llegue al laboratorio en el periodo de tiempo requerido. Su Departamento de Salud Pública local a menudo enviará la muestra de agua por usted. Asegúrese de llamar con anticipación y preguntar cuáles son las horas de recolección. Paso 2. Determine la ubicación adecuada para tomar su muestra. Evite recolectar su muestra de un grifo giratorio o que tiene un aireador. Las bacterias se pueden acumular en estas áreas y cambiar los resultados de la prueba. Un grifo exterior o el de una tina de baño son ubicaciones ideales para las muestras. Si planea utilizar un grifo exterior, asegúrese de no recolectar muestras de una manguera. Las mangueras están contaminadas y de seguro contaminarán su muestra de agua. Paso 3. Prepárese para purgar las líneas. Asegúrese de apagar la válvula de desviación de su calentador de agua y del suavizador de agua. Abra el agua fría en la ubicación del muestreo de forma que fluya sin salpicar y deje el agua correr de 3 a 5 minutos. Esto purgará las tuberías de la casa, permitiendo un flujo de agua fresca directamente del pozo. Varios de los siguientes pasos pueden llevarse a cabo mientras espera que la pipa de agua sea purgada. Paso 4. Llene la etiqueta de la botella de muestra antes de llenar la botella con agua. Use una pluma que no manche en la etiqueta. Esto asegurará que la información permanezca legible si la etiqueta se moja. Paso 5. Lávese las manos para evitar contaminar sus muestras. Paso 6. Cuando esté listo, llene su botella de muestra con agua. Paso 6. Lo ideal es recolectar la muestra sin sobrellenarla ni salpicar. Nunca enjuague una botella de muestra del laboratorio. Las botellas de muestra provistas están listas para recolección de muestras. Usar de nuevo o enjuagar una botella de muestra podría dar un resultado falso. Remueva el sello del recipiente y quite la tapa. Es muy importante que no toque la orilla del recipiente con el grifo. Y es igual de importante no dejar la tapa en ninguna superficie ni tocar el interior de la misma con nada mientras se haga la muestra, especialmente con sus dedos. Llene la botella hasta la línea tope con agua e inmediatamente después cierre la tapa muy bien. Paso 7. Prepare la muestra para su envío y entrega. La bacteria crece en temperaturas tibias y queremos saber qué hay en su agua al momento del muestreo, no lo que creció después que la muestra fue tomada. Así que mantenga sus botellas de muestra frescas hasta que sean enviadas o llevadas al laboratorio. Paso 8. Llene la forma de envío de la cadena de custodia del laboratorio que debe acompañar su botella de muestra para el laboratorio. Paso 9. Entregue o envíe las muestras al laboratorio enseguida para asegurar que se cumpla con el tiempo-plazo. Los plazos de tiempo intermedio comienzan al momento de la recolección de la muestra y terminan en el momento en que la muestra es analizada en el laboratorio. La muestra debe enviarse o entregarse dentro de un período de 30 horas de haber sido recolectada la muestra. Vayamos a través de los pasos una vez más para recordarlos bien. 1. Deje correr el agua de 3 a 5 minutos y siempre recolecte agua fría. 2. El flujo de agua debe ser tranquilo y suave al dejarla correr y durante la recolección de muestras. 3. Lávese las manos. 4. No enjuague ni vuelva a usar las botellas. 5. Abra la botella y tome la tapa por las orillas con la otra mano. 6. Llene la botella de muestra hasta la línea instruida por el laboratorio. 7. Cierre la tapa inmediatamente. 8. Ponga la muestra en una hielera portátil con hielo para ser entregada o enviada. No la congele. 9. Las muestras deben ser analizadas dentro de un período de 30 horas después de haber sido recolectadas, tal y como lo indica el laboratorio. 10. Recolecte una muestra solo cuando tenga tiempo de llevarla o enviarla al laboratorio. 10. Ya recibió sus resultados del laboratorio. 11. ¿Y ahora qué? 11. Si tiene preguntas acerca del reporte del laboratorio, qué significan los resultados o qué hacer, contacte el Programa de Salud Ambiental de Idaho o visite el sitio web. 12. También puede contactar el laboratorio que le proporcionó los resultados de su prueba. 13. El Programa de Salud Ambiental está preparado para ayudarle a entender los resultados y pasos a seguir para proteger mejor su hogar. 14. Digamos que sus resultados regresaron con números más altos de lo recomendado o que se encuentra que tiene un nivel peligroso de contaminante. 15. No se asuste. 16. Hay varias cosas que puede hacer para proteger a todos los que beban el agua en su hogar. 17. La acción a tomar depende de qué indicador o contaminante está a un nivel no seguro. 17. Visite nuestra página web de Calidad del Agua y Pruebas de Pozo. 18. Allí podrá encontrar información sobre los tipos de acciones que puede tomar en cuanto a indicadores de calidad de agua y contaminantes muestreados. 18. Gracias por tomar los debidos pasos para protegerse a usted y a aquellos que están bajo su cuidado haciendo pruebas en su pozo de agua. 19. Si tiene preguntas o no está seguro de cuáles son los siguientes pasos, por favor contáctenos. Estamos aquí para ayudar. 19. Estos videos tienen el subsidio de fondos de EH Capacity. 20. 20. 21. 22. 23. 24. 24. 25.